Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Verde, que te quiero verte, verde, viento, verde, ramas del barco sobre la mar, el caballo en la montaña, verde, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Verde, con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde, ojos, negro, pelo, su cuerpo de fría, plata, verde, yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. ¡Bravo! ¡Bravo! Compadre, vengo sangrando Desde los puertos de cabra Y si yo fuera mocito Ese trato lo cerraba a verte Yo te quiero verte, sí, sí Yo te quiero verte, ay, ay, ay Yo te quiero verte ¡Venete, venga! 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 Lluvia Domínguez Sandra Serrano Melinda Lugo Christopher Walker Patrick Hernley I'm Eddie Lugo, thank you very much Good night